Cumbia, cumbia y amor En la rueda de la cumbia me gozaba con emociones Enamoraba a las muchachas y conquistaba corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Los tambores se quejaban y los pitos sollozaban Los tambores se quejaban y los pitos sollozaban Y un negro que le escuchaba de sentimiento lloraba Y un negro que le escuchaba de sentimiento lloraba Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo, y conquistando corazones, enamorando, y conquistando corazones, enamorando, y conquistando corazones. Dulce cumbia, cumbia y amor, que sabroso. Dulce cumbia, cumbia y amor, que sabroso. Y conquistando corazones, enamorando, y conquistando corazones, enamorando estaba yo, y conquistando corazones.